Bro, 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 mira, clac, 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 te lo pongo ahí, eh Milo J, papi, lo tengo que comentar, el Milo es un... un guilty pleasure, me gusta mucho el Milo, tío y no me pega porque es un... así muy sabito, muy sabito, me gusta mucho A ver, me voy a poner bien el foquito Esta vez viene con Foking, no sé si es otro artista o si es simplemente un beatmaker Bueno, simplemente, es el 50% de la canción o más Y se llama el tema Mi último peso, dura 2 minutitos 21, cortito Así que vamos a disfrutarlo, a ver siempre, come lo que queráis, ve lo que queráis, haz lo que queráis Le dais volumen y disfrutáis con Foking, con Milo J y con el mente que tenéis delante, Mi último peso Un poquito, eh Estoy goceando, buscando salir No voy a contar lo que yo no viví Un duro pasado, cansado a sufrir Pero a la noche no voy a dormir Yo no sé, canto igual vivo cantando No soy gitano, igual vivo vendiendo No tengo plata igual vivo gastando Tiempo, tiempo muerto Dice, no soy gitano y vivo vendiendo ¿Hay gitano en Argentina? En plan En España es que el gitano es endémico Sin más, en Argentina hay gitano, bro Y que son descendientes de rumanos o... Uf, ahora tengo ya mucha curiosidad sobre los gitanos de Argentina, eh Dame un cuarto de segundo, tío Ponedmelo en los comentarios, eh Ponedmelo en los comentarios, eh Gitanos... Argentina La inmigración gitano-Argentina Vivo cantando, no soy gitano, igual vivo vendiendo No tengo plata igual vivo gastando No soy feliz pero vivo sonriendo Apuesto a mi último beso, aquel mundo pa' darme lo que el mismo me quitó Todos son falsos Todos son falsos A la luz Ya no metimos los logros en cuanto facturamos De que me sirve el top Tab, tab, tab En el show Uh Ah, 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 ah 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 Ya no hablo con mi demonio Ni con gente que me acopia Ya salgo estando en el podio Pá al dolor del que me odia Ah Si no pierdo el control, estoy fine Se ha ganado el sol, bitch, soy Billy Van Se da amor al que no me lo da Si lo devuelve la vida, cuestión de energía Si yo acá nunca me fui, cuando caí Tuve que reconocerlo Cuando sufrí, mamá volvió a sonreír Y ahora no deja de hacerlo Antes todos los días eran puestos a hacer al escándalo Un día hasta que me lo dijo el green Pero mi alma de banda A hacer al escándalo Un día hasta que me lo dijo el green Pero mi alma de banda El beat está muy chulo, eh El beat está muy, muy chulo Producción musical, Daniel Moreno Y Lisandro Matías Son dos personas en el beat, eh Está muy, muy chulo, tío Muy buen rollo el temita, eh En plan, es tritón, como todo lo que hace el miro Pero está muy chulo Un día hasta que me lo dijo el green Pero mi alma de banda A hacer al escándalo Solo mirar el poker Trauma de la noche Hacen que el bocho me explote Viendo su mirada Mala, mala, mala Mucho doble cara Moneja de bronce Mala, mala, mala Mi último peso, Fokin y Milo J, cabrón Y aquí se queda, me ha gustado mucho Buen rollito, buenas vibras que transmiten No sé de dónde ha salido Fokin Tiene 10.000 suscriptores nada más Vamos a echarle un vistacito al canal rápidamente Tiene 4, 8, 12 vídeos 12 vídeos Fokin, Fofokin Fokofokin Ah, se ha cambiado el nombre, perro Ok, pues no sé si tiene más carrera Aparte de la que hay aquí Pero... Lleva un año nada más haciendo música Muy bien, eh, muy bien Por el poquito de tiempo que lleva En fin, chavales Corto por aquí el vídeo Digo la de siempre Por la calle Buja del Sol La sombra, lo que más convenga Un beso enorme Y nos vemos en la próxima Chao, chao